Y ahí va el saludazo pa' Juan Reynoso y mi compa Tito Y no se raje viejones Oigan nomás la banda, que perro suena El señor Mario Lacari ha sido muy codiciado Fue los mejores caballos, este hombre los ha cuidado Y han sido puros campeones, que don Mario ha manejado Aquí les tengo una lista, de caballos que ha cuidado Y que son los más famosos, que en México se han mirado Y en los mejores carriles, puros truncos se han llevado El apache de Chihuahua Y el sitario de Jalisco Puros caballos de taste Es algo de lo que han visto Sin olvidar el pescado Puro cuapo de registro Y échale compa Mario Leagari Y no se raje compa Chucho Orozco Bájele vara viejo, bájele vara También trabajo el Aquiles Hay en tierra sinaloense Al siete y al centenario Lo seguía mucho la gente El halcón por encenada También lo tengo presente Otros que están en la lista Tortillero y el gitano Y también al pajarero Lo preparo con su mano Mario Reynoso Jiménez Son mis respetos de plano Jugaron en contra de él Dos caballos muy famosos Olímpico fue uno de ellos Otro apodado el moroso Es por mencionar algunos Dice don Mario Reynoso Oh, 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 oh Oh, 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 oh